Dueñas de este mundo Rompemos los esquemas Nos llaman las panteras Y somos las más bellas Mis poderes no son más Que nuestra alianza eterna Somos seres sin igual Vivimos sin comprar Oh, 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 mío Panteras en el bien y en el mal Amigos de las buenas Oh, 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 mío Panteras, rojas y amistad Ya no hay quien nos detenga Oh, 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 mío Panteras en el bien y en el mal Amigos de las buenas Oh, 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 mío Panteras, rojas y amistad Ya no hay quien nos detenga Son miles de momentos El tiempo nos recuerda Guardando los secretos Soñando sin fronteras Mis poderes no son más Que nuestra alianza eterna Somos seres sin igual Vivimos sin comprar Oh, 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 mío Panteras en el bien y en el mal Amigos de las buenas Oh, 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 mío Panteras, rojas y amistad Ya no hay quien nos detenga Oh, 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 mío Panteras en el bien y en el mal Amigos de las buenas Oh, 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 mío Panteras, rojas y amistad Ya no hay quien nos detenga Que nos enseñan Obvio, dueñas de ese mundo Obvio, nos llaman las banteras Mis poderes no son más que nuestra alianza eterna Somos seres sin igual, vivimos sin contar Obvio, banderas en el bien y en el mal Adicto en las buenas Oh, oh, odio, banderas, rojas y amistad Ya no hay quien nos detenga Oh, oh, odio, banderas en el bien y en el mal Adicto en las buenas Oh, oh, odio, banderas, rojas y amistad Ya no hay quien nos detenga No hay quien nos detenga Obvio, nos llaman las banteras Obvio, somos las más bellas Obvio, que hay en este mundo Obvio, que hay en este mundo Oh, 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 oh oh